Señorita Marisela, ¿verdad? Por lo que me envió, así que yo me siento muy contenta, muy feliz y muy agradecida porque Dios que la bendiga y a su familia y a su esposo, de verdad, su trabajo. Y gracias porque yo me siento muy contenta y muy agradecida por lo que usted está enviando, ¿verdad? Señorita Marisela, sé que aquí cuesta ganar este centavito, pero yo le doy muchas gracias a usted porque sé que con la ayuda y la bendición de Dios, ¿verdad? Y de ustedes también, yo voy a salir adelante. Así que gracias por hacerme muy feliz. Buenas tardes amigos suscriptores desde Guatemala, los saluda Don Chente y Don Armando. Don Chente, estoy aquí atrás de cámara otra vez, dándole gracias a Dios por un día más que Dios nos permite. Y la verdad pues contentos también porque venimos hoy con Brenda a dejarle una gran bendición también, Marisela. Sí, pues gracias a Dios por esta bendición de Brenda ya que, bueno, pues como decimos a veces, que primero es Dios que toca los corazones y luego pues gracias a la suscritora que le ha enviado esta bendición para Brenda y la cual nosotros no nos digamos venir a dejársela porque creemos que es una gran bendición para ella, así que nos acompañamos. Sí, y también aquí me vamos a chente, está la milpa, diga Chupilín antes, ¿verdad? Sí, hay milpa y es un lugar acá algo montañoso, nosotros venimos, ¿verdad? Está chivo, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Buenas. Está tomando un poquito el sol, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Bueno, Brenda, ¿cómo está Brenda? ¿Bien? Sí. Ahorita aquí, ahorita, está más fresco aquí, ¿verdad? Ah, sí. Me entira más el aire. Ajá. Qué bueno, Brenda. ¿Cómo está Brenda? Pues bien, por la gracia de Dios, yo contenta, ¿verdad? Feliz, pidiéndole que Dios toque el corazón de esas personas, de aquellas personas, porque sí, yo necesito, ¿verdad? Por mi estado que estoy y con el apoyo y la ayuda de ustedes, todos ustedes que me están viendo, que me están apoyando, es una gran bendición porque yo me siento muy feliz y muy contenta de que están acá conmigo, ¿verdad? Así que, gracias a todos ustedes que me están viendo, por sus ayudas y sus apoyos. Está bien, ¿y qué? Yo voy a salir adelante, ¿verdad? Sí, porque está mi hermano, ochenta, ¿verdad? Bueno, pues Brenda, nosotros, nosotros cuando venimos, pues, gracias a Dios, pues, siempre traemos bendición, ¿verdad? Gracias a los suscriptores, que ellos son los que envían esta bendición y nosotros, pues, no nos digamos de traerla, ¿verdad? Porque para eso lo han enviado ellos, para que nosotros tengamos trabajo también para traérsela a ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Así que, bueno, pues, en esta tarde, pues, es una gran bendición poder estar, aunque pensamos que no íbamos a poder por el agua, pero, gracias a Dios, calmó un poquito la llovizna. Sí, gracias. Gracias a Dios, Brenda, que todo bien, ¿verdad? Pues, la verdad, Brenda, que hoy, pues, venimos, va, una noche, que la labor de nosotros, de diario, pero solo salimos y, cuando hay bendiciones que entregar, venimos a, y, bendito Dios, que nos está dando tiempo el agua, pues, hoy esta bendición viene, gracias, aquí en el año 80, esta bendición viene, gracias, dice, para Brenda, 750 quetzales, envía Marisela Reyes, de Donas, Texas, efectivo, dice. Bueno, entonces, hermano, 80, pues, da, es decir, que es una gran bendición, va, para, para acá, Brenda, y, pues, a la que Brenda, pues, sepa aprovechar estas bendiciones, va, porque había aquí estas bendiciones, que aquí en Guatemala, pues, prácticamente es casi un mes de trabajo, para, una, una ama de casa, algo así, va, entonces. Sí, tiene razón, ¿verdad? Lo que dice, así que aquí cuesta ganar un centavo, va, pero, yo les doy muchas gracias a esas personas que me están apoyando, ¿verdad? Con la ayuda y bendiciones de ustedes, yo voy a salir adelante, así que, gracias por ayudarnos. Entonces, ahí, hermano, 80, pues, va a ser entrega, ahí, el efectivo, para aquí. Voy a poner aquí, que queda así, porque me ven, claro, me ven. Aquí está, Brenda, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750. Así de que. Entonces, la verdad, Brenda, que todo esto que le envían a usted, la verdad, que es con mucho amor y cariño, ¿verdad? Todas estas amigas, amigas, hermanas, suscriptoras, que le envían esto, la verdad, se lo mandan con mucho amor y cariño, y no sé si usted tiene unas palabras de agradecimiento para la suscriptora. ¿Cómo se llama la seño que envió el dinero? Marisela Reyes. Marisela Reyes. Señorita Marisela, sé que aquí cuesta ganar este centavito, pero yo le doy muchas gracias a usted, porque sé de que con la ayuda y la bendición y de Dios, ¿verdad? Y de ustedes también, yo voy a salir adelante, así que gracias por hacerme muy feliz y contenta. Bueno, Brenda, usted decía una palabra que cuesta ganar este centavo aquí, ¿verdad? Pero yo sé que si usted pudiera trabajar, ¿verdad? Si tuviera la posibilidad de poder caminar y todo, yo creo que no sería difícil. Todas las cosas son posibles, ¿verdad? Pero así como el estado que está usted, entonces ahí realmente no, sí vale su palabra que no se puede, ¿por qué? Porque la realidad no se puede, ¿verdad? Sí puede, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Esta suscriptora, Marisela, que ha enviado esta bendición para usted y siempre sus oraciones podría orar por los suscriptores, que Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios libra a su familia, porque realmente en todo lugar que la persona esté, siempre estamos propensos de cualquier cosa, pero gracias a Dios, tenemos a nuestro Dios que nos guarde, nos libra de todas tentaciones. Sí, es cierto. Sí, y ahí sí que, la verdad que si usted debe ahorita un mes de casa o no sé, pues ahí sí que Dios ya la bendició para que usted pague ese mes de casa y de ahí, pues ahí sí que usted sabrá, ¿verdad?, cómo va a ministrar su dinero, ¿verdad?, porque media vez uno le entrega las bendiciones, ya es de uno, sí, ya es de ustedes y ya ustedes verán cómo lo administran, ¿verdad?, y ahí sí que uno cumple con venir a entregar estas bendiciones, ¿verdad?, que son de mucha, mucha, mucha bendición, ¿verdad?, sí, es verdad que es algo maravilloso, ¿verdad?, porque Dios hace obras grandes y de verdad que yo me siento muy contenta, muy feliz y muy agradecida porque sé que para Dios todo es posible y con la ayuda y el apoyo de ustedes, primeramente Dios que yo vaya a salir adelante, ¿verdad?, así que yo les digo que muchas gracias y mil gracias por todo lo que están haciendo por mí, ¿verdad?, que es una gran bendición de que para Dios todo es posible, así que Dios es una gran bendición, ¿verdad?, es que Dios la bendiga en su trabajo, en su hogar, donde usted se encuentra esté bendecida porque Dios le ha tocado y le ha quebrantado ese corazón y con ese corazón hermoso, ¿verdad?, que usted tiene, así que que Dios bendiga a toda su familia también, gracias. 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 Bueno, Brenda, vamos a pedirles a Dios que Dios siga guardando, librando a la, a la suscriptora, a su familia, ¿verdad?, y todos aquellos también quienes van a ver este video, ¿verdad?, que nuestras oraciones son por todos, quienes están apoyados de una y otra forma, ¿verdad?, y Dios les bendiga y vamos a orar en esta hora. Oramos, ¿verdad? Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, en esta hora, Padre, le damos gracias, Dios bendito, por esta hermosa tarde, oh Dios, en la cual nos permites estar aquí, Dios Santo, con Brenda, Padre. Oh, en tu nombre, Padre, la bendecimos. Gracias por la vida de la suscriptora, Señor, quien ha enviado esta bendición y de la cual, Padre, yo sé que es de grande bendición, Padre, para ella, Dios Santo, aquí, Señor, mi Padre, bendícele, guárdale, protege, Señor, la vida de su familia, Padre, oh Santo, eres, oh Dios, el único en quien podemos confiar y esperar, Padre. Bendice, Padre, toda su familia de Brenda, Señor, tú los guardes, los libres, los protegas, Señor. Gracias, Dios Santo, por esta bendición. Dios Santo, ahora pedimos tu bendición, Padre, por la suscriptora Marisola, Señor. Oh, bendice, Padre, tu familia, guárdale, el más grande hasta el más pequeño, Señor, dondequiera que ellos estén, sean guardados y librados. Tu palabra dice Dios Santo. Aleluya, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden, mi Señor, sea tu ángel, Dios Santo, para guardarlos, librarlos, Señor, dondequiera que vayan, Dios Santo, sean librados de cuantas tentaciones que el enemigo pone, pero gracias que con tu sangre somos más que vencedores y por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz. Aleluya. Podemos decir muchas gracias, Señor, que tú pagaste por nuestras rebeliones, pero ahora, Padre, somos llamados pueblos tuyos, Señor, para anunciar las nuevas y nuevas de salvación, Señor. Bendícelos, guárdalos, líbralos. Todos aquellos amigos a mí quienes van a ver este video, Señor, guárdalos, líbralos, Señor. Tú los protejas, Dios Santo, y tus bendiciones nunca se aparten de cada uno. En esta tarde, Padre, quédate aquí, Señor. Vas con nosotros, Señor, nos llevas con bendición y seas nuestro guardador. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta es la bendita más gente. Nos despedimos ya de un video más. Cuidado ahí con la pita más gente. Así que, bueno, Brenda, pues ahí Dios ya envía otra gran bendición, Brenda, y ahí sí que siga confiando en Él porque sólo con Dios tenemos todas esas bendiciones. Gracias. Entonces, nos despedimos ya de otro video más. Más gente que... Que nuestro número de teléfono es más 502-4395-9049 por cualquier información o duda. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook porque ya aparecemos como Don Armando y Don Chente, porque sigamos llevando bendiciones. Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.